Esta alabanza se intitula Divino Compañero, es para la Hombre y Gloria de Dios. Divino compañero del camino Tu presencia siento yo al transitar Ella ha disipado toda sombra Ya tengo luz, la luz bendita de su amor Quédate Señor, ya se ha secado Te ofrezco el corazón para posar Hazlo tu morada permanente Acéptalo, acéptalo Mi salvador Santo, quédate conmigo Señor Hasta el último día de mi vida La sombra de la noche se aproxima Y en ella el tentador acechará No, no me dejes solo en el camino Ayúdame, ayúdame, ayúdame hasta llegar Quédate Señor, ya se hace tarde Te ofrezco el corazón para posar Hazlo tu morada permanente Acéptalo, acéptalo Acéptalo, acéptalo Mi salvador Contigo, la jornada se hace corta No habrá ser, ni sol fatigará Si en el mar, las olas amenazan Tú sobre ellas, majestuoso, andarás Quédate Señor, ya se hace corta Quédate Señor, ya se hace tarde Te ofrezco el corazón para posar Hazlo tu morada permanente Acéptalo, acéptalo Mi salvador Dios los bendiga, ánimo Un fuerte abrazo a distancia